Básicamente soy Drax. Drax, alias el Destructor. Desde que asesinaron a su esposa y a su familia, ha devastado la galaxia en busca de venganza. Básicamente vive solo para vengarse. Drax es un guerrero. Es un personaje muy emotivo. Carga con un dolor terrible. Pero adoro a Drax. Creo que siento que Drax ahora es mío. ¡Gracias!